¡Gracias por ver el video! Y hoy estamos frente al busto de Salvador Allende, un líder a nivel internacional que fue cuatro veces senador de la República, cuatro veces candidato a la presidencia, ministro de salud en 1938 de Pedro Aguirre Cerda, un gobierno de Frente Popular. Cuando acá fue la República en Chile tuvimos Frente Popular y él participó de todo ese proceso. Digo esto porque Allende siendo un líder de los liderazgos quizás más importantes del siglo XX, en el cual Europa miraba también, miraba a Chile, miraba a él y su liderazgo para poder darle continuidad a un proyecto transformador, pero revolucionario en democracia. Eso que se consiguió en Chile, lo que quiero decir, fue un proceso largo, largo donde la clase trabajadora, nuestra clase trabajadora fue conquistando esos espacios a pulso, poco a poco. Y él fue el líder de ese movimiento que fue un proceso, un proceso largo que llegó a conquistarse en la Unidad Popular, periodo en el cual nosotros, al menos los chilenos, conocemos muy poco. Porque después vino el golpe de Estado y vino en 17 años de terror. Entonces estos actos que hacemos lejos de nuestro país, que estamos aquí en Tarragona con importantes artistas chilenos y colombianos y toda la comunidad acá, son un ejercicio de memoria, pero también nos van entregando estos retazos de historia que nos sirven también a los chilenos para poder construir nuestra propia historia. Así que en este momento le doy la bienvenida una vez más a nuestros queridos y bellos y sabios poetas que a través de sus versos nos conectan con nuestra historia y con nuestra memoria. Y a las autoridades que están muy presentes que nos han acompañado durante todo el acto. Eso. A disfrutar la poesía. La primera poeta que va a intervenir es Alejandra del Río, que nos ha estado acá acompañándonos en todas las mesas. Ven a Alejandra, gran poeta, chilena, comprometida con la educación desde siempre. Y ella aquí nos va a contar qué nos va a decir. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en este hermoso lugar al lado del compañero Chicho, que se está riendo de nosotros. Pero bueno, mucho más temprano que tarde, ya vas a ver, las abriremos. Bueno, primero vamos a derrotar la publicidad de las grandes a la mesa y los carteles de Coca-Cola, todas esas cosas y ya. Les voy a leer algunos poemas de mi libro Capuchita Negra, que es el trabajo bastante serio, con bastante conciencia, que hice sobre memoria en el año 2015. Salió publicado en el 2018 en el GAM, cuando afuera estaba toda la escoba ahí. Me lo presentó Diamela del Tid y bueno, este es un trabajo de mi tiempo que yo era capuchita. Después se empezó a poner de moda este concepto de los capuchas. Yo lo tomé en realidad el nombre de un poema de Gabriela Mistral, donde ella hace una reescritura del poema Capelucita Roja y le pone Capuchita Roja. Y eso es un poema que en realidad habla del abuso infantil. Entonces me gustó ese juego de palabras, porque además este es un libro que habla de las familias resistentes, de la resistencia en las familias. Como yo dije, cuando el papá milita, milita hasta el gato, todo. Entonces es algo que toma toda la vida de las familias y cuál es una resistencia. Cuando uno habla de eso, suena como algo muy grandilocuente, pero no, son detalles mínimos. Pero que esos detalles mínimos hacen la diferencia entre la humanidad y la barbaria. Por ejemplo, prestar tu casa para acoger a alguien que está huyendo. Las famosas casas de seguridad. Sí, tengo varios de esos poemas. El 11. En el libro hay un calendario con las fechas marcadas con sangre. Las fechas no pueden olvidarse. Están escritas con sangre de los caídos. Un martes de lluvia cayeron bombas. Está marcado y no se borra, ni se pretende borrar. Un día oscuro, pero no en el calendario, en nuestra sombra. Un día vi que estaba rota la capucha y que por la rotura se escapaba el nosotros. Tomé los labios de la rotura y los besé, antes de cerrarlos con la aguja ancestral, pasado rojinegro, puntada por puntada. Guardé el rostro sospechoso detrás de mis heridas y fui a la marcha, tal como mi abuela. Juntar neumáticos y tablas quebradas, neumáticos y palos de escoba, sillas rotas, colchones desvencijados, camas en desuso, ropa manchada, ladrillos y piedras. Juntar rabia, rabia y deseo de justicia, rabia e indignación, arrojo, hartazgo ancestral, resentimiento perpetuo, desprecio por la propia vida. Tomar estos elementos y encontrar una esquina, prenderle fuego, reconfortarse en el fuego, participar de las consignas, recobrar el poder de las masas. Un tema que era muy candente en aquella época era la vía armada. Si la vía armada era pertinente, si es que estábamos en nuestro derecho a cometer el tiranicidio. Era un tema de conversación muy recurrente en mi familia. Vía armada, bajo la manga, una posibilidad de retorno, Bruno Vidal. El arma va escondida en un pliegue de la capucha. Para no hacer de sospechosa, la saca por la noche cuando los otros duermen. Entonces brillan como las estrellas, sus hojas, rencorosas balas, cada noche sin estrellas. Un cuaderno es el arma que lleva escondida, un código secreto. Es poesía, dijo la mamá, lenguaje que nadie entiende. Y nadie entiende, no entiende el informante, ni el lobo entiende. Solo ven una niña roja con su diario. No saben que adentro se hace fuerte una abuela negra con su espada. Joven combatiente. Esta es una fecha muy importante para los chilenos, el día del joven combatiente. En ese día se conmemoran asesinatos de jóvenes combatientes. Eran tres pájaros, tres pájaros cruzando el jardín, tres pájaros que elevaron un trino, tres pájaros tras las murallas y una hoja que se movió, una hoja que se movió. Y tres pájaros que dejaron de cruzar, dejaron de cantar, dejaron de estar tras las murallas cuando una hoja se movió. Tres pájaros sin cabeza, tres pájaros caídos, tres pájaros en la memoria, uno de los cuales era tan solo una niña. Ahora, esa niña, hablo de Paulina Aguirre Tobar, ya les voy a recordar su nombre, era una adolescente. Cuando llegó a la clandestinidad en compañía de su padre, venían de Cuba. El padre era el militante y ella venía siguiendo. Tenían una tarea asignada que era cuidar las armas. Y la pillaron y defendiendo las armas la mataron. Paulina Aguirre Tobar. Este poema se llama Casa de Seguridad 3. Y habla de esto que les hablaba recién, que son estos pequeños movimientos que hicieron las familias resistentes, que para una familia puede significar la muerte, la caída de la familia, o también puede significar resistir por la humanidad, ¿no? Acoger a alguien que viene o va de la tortura o del exilio. Casa de Seguridad 3. Deja la puerta abierta a la fragilidad. Déjala para que entre la niña y su cuaderno ilumine cada rincón oscuro. Fíjate cómo toma con su manito la mano de un hombre más solo que ella, un hombre que delira en medio de la noche. ¿Desde cuándo sostiene la mano del que vino quebrado? Nadie sabe, ni yo. Deja la puerta abierta a la fragilidad. Y los que están rotos serán fuertes mientras sigan juntos. El último. El último con este ya lo voy a dejar bien deprimido, ¿ya? Pero tengo que hacerlo, ¿ya? Porque el trabajo de memoria es ese, no es tan bonito el trabajo de memoria, es duro. Y yo creo que este programa les duela, que nos duela como a mí me dolió escribirlo. Se trata de los montajes, ¿ya? La matanza de Corpus Christi, la operación Albania. La robamos a recordar cuando asesinaron por venganza a jóvenes del Frente Patriótico. Manuel Rodríguez por venganza por el atentado a Pinochet. Casa de Seguridad 4, matanza de Corpus Christi. La casa no era segura, ni siquiera era casa, sino un escenario para la venganza. Llegaron los cazadores con los lobos a la rastra, que coman piedras hasta hartarse. En el primer dormitorio encontraron a dos lobos, entre ambos se comieron veintiún piedras de las grandes. Al principio del pasillo yacía un tercero, al cual habían servido catorce piedras y ningún vaso de agua. El cuerpo intoxicado de una loba fue encontrado en la cocina. Este es tu lugar, no el bosque, no las anchas salamedas. En el segundo dormitorio fue encontrado otro, con estigmas en las palmas de las manos. Muy cerca de él, una loba abrazada al muro de aquella casa deshabitada. Y al fondo del pasillo, la séptima loba, repleta con once piedras y el arma de servicio colocada en la mano izquierda. Para que no quede duda, no fue un festín, fue un plato que se come frío. Bueno, eso es. Muchas gracias y aguante la memoria. Gracias por ver el video. Bueno, un saludo para cada uno y cada una de ustedes. Nos hemos venido encontrando, cobijado por la memoria de este hombre chileno y que fue parte del gobierno, del Estado, cabeza del gobierno. Un hombre que generó como excepción en lo que es la historia del Estado chileno un diálogo con los pueblos nativos de este país hoy día llamado Chile. Y me tocó estar en la conmemoración de los 50 años de esta memoria trágica que nos convoca. Y entonces yo escribí un poema que dije en ese acto de conmemoración a Santiago y que era un casi poema. Es una conversación con el doctor Salvador Allende. Apelo a la memoria de algunas de sus 40 medidas, a la memoria de la reforma agraria, al tren de la cultura, que era, como algunos y algunos sabrán, un tren que recorría llevando precisamente escritoras y escritores y también libros. Pero finalmente yo soy el que soy y que represento porque, como siempre decimos, cuando nosotros hablamos, en nosotros habla un pueblo, habla una cultura, porque nos debemos a esa memoria de nuestros abuelos y nuestras abuelas. y yo sigo intentando escuchar para entender al pueblo chileno profundo, que es a quien me dirijo, y también a los pueblos, en este caso español, profundo. Porque hoy la globalización actúa de la misma manera. sabemos que más allá de los adjetivos del presidente Allende, se habla que era un reformista, pero actuar a lo mejor como tal en ese tiempo y en este tiempo, bueno, trae las consecuencias que conocemos. el metal tranquilo de su voz, que como sabrán, es las últimas palabras del presidente a través de la radio Magallanes, que es la última en ser acallada. Y él dice el metal tranquilo de mi voz. El metal tranquilo de su voz. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. que es la última en ser acallada. El metal tranquilo de su voz. El metal tranquilo de su voz. Como en el recordado compañero Salvador Allende. La vida es un círculo, nos están diciendo nuestros antiguos Somos presentes porque somos pasados Y solo por eso somos futuro No es posible olvidar el pasado Pues sería como pretender truncar el futuro Es esta la memoria en la que habitamos los pueblos nativos Y los pueblos profundos de la tierra En ella las niñas y los niños están bebiendo alegres En su homenaje, su medio litro de leche Y la prístina agua de la vida En las comunidades y en los asentamientos campesinos Hombres y mujeres siembran la felicidad en sus pequeños campos El pueblo lee y danza Celebrando por fin la dignidad de sus jornadas Y la cultura es el canto El tren de la esperanza La caravana de la vida Que despierta al universo Porque la democracia es más democracia Cuanto más popular sea Nos está diciendo usted Compañero presidente Pero ¿Qué hacer ahora que el vuelo de los pájaros Se ha perdido En el oscuro horizonte de la codicia? Y la palabra democracia Es una cautiva En la bóveda Del más innombrable De los egoísmos Sí Tendremos que recuperar La conversación Los consejos de ancianas Y de ancianos Tendremos que recuperar Los parlamentos El arte De escuchar Tendremos Que recuperar Los bosques De los sueños Los bosques De la memoria Para soñar La sabia Y la sabiduría De nuestros árboles Desaparecidos En voz alta Y en susurros Tendremos que leer Las hojas Del maravilloso libro De la naturaleza Para que entonces Todos Recuerden Sus sueños Aquí estamos Compañeros Para conmemorar El comienzo De nuestro triunfo Pero Alguien más vence Hoy Con nosotros Están aquí Lautaro Y Caupolicán Hermanados En la distancia De Cuauhtémoc Y Tupac Amaru Nos está diciendo Usted Compañero Presidente Y en las cimas De las cordilleras Y de los volcanes En el resplandor De los lagos Y de los ríos A orillas De los humedales Y del mar En las calles Del destierro Y en las plazas Del mundo Que llevan Su nombre En las cumbres De la esperanza Y de la libertad Se sigue oyendo El metal Tranquilo De su voz Nos están diciendo Nuestros brotes Y desde El silencio Se levantan El viento Del pueblo Y la ternura De nuestra Hichofilmonen La totalidad Sin exclusión La integridad Sin fragmentación De la vida Más A esta hora En mis pensamientos Me afligen Las lívidas manos De mi gente Porque soy Uno de sus hijos De los hijos De las hijas La herida Que duele La herida Que se abre La herida Que sangra Hacia la tierra Muchas gracias Hola, hola Bueno Es un placer Estar aquí Como colombiana En este caso Voy a leer Un poema inédito Que escribí Durante las protestas Del 2019 Que no está publicado Porque lo escribí Para apoyar De alguna manera Desde la distancia Todo lo que sucedía En Colombia En el 2019 Que era algo También parecido Al estallido Chileno Y fue bastante duro Vivirlo en la distancia Y a partir de ahí Creo que En este En este contexto Puede Volver a ser leído Se llama Manchados de ceniza Hay hombres Abatidos En el barro Hay tormento Y desazón Suprema Oscuro Es el camino De las madres En la geografía De la infamia Niñez Mancillada En su inocencia Frente a la pizarra La sordomuda muerte Mordido por el horror Nuestro pueblo Con el destino roto Alzaremos el canto Que se oigan Toda América Andina Hasta sanar Con la palabra Este dolor Pueblo perseguido Despojado Ultrajado Pueblo asesinado Avasallado Y herido Es la cosecha De la violencia Perpetua Oscuro Es el camino De las madres En mi voz Se enciende El fuego Estalla En la boca El maíz Amarillo Crezca En la sombra La luz Inconforme Con el humo Blanco Que eleva El grito ¿Acaso el dolor Del dolor Surge la conciencia? Abrazados por la niebla De los páramos Los fantasmas De nuestros hermanos Sacuden y despiertan Nuestro espíritu Es la pesadilla De una estirpe Oprimida Por la raíz dulce Del amor Trepa el dolor El trance Del pueblo Convertido en llamas Tus hijos Celestes Manchados De ceniza No hay un cuento Que sane la herida La ciudad A tu lado Dibuja su cuerpo Lanzamos cometas Como clamor Al cielo Libertad Temblor Del alma No hay un cuento Que sane la herida Otro poema inédito Sería también con motivo De lo que vivimos Posteriormente De las guerras La guerra entre Ucrania En este caso Y Moscú Y Rusia ¿Por qué bombas y misiles? ¿Por qué este mar de plazas? ¿Por qué esta tierra seca? ¿Por qué las medusas Inundan aguas tibias? Arde mi pelo Y mi voz no se oye ¿Por qué no haría yo? ¿Por qué cometería yo? ¿Por qué me tapé los oídos Frente al dolor de los otros? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué acaté las órdenes? ¿Por qué maté la vida Y di poder a los necios? ¿Por qué me coroné Indiferente Y no sé ¿Por qué mi vanidad? Los abatidos en la frontera Las balsas de los muertos Los ahogados en las playas Niños que cruzan el mundo Niños con hambre Niños de la mano de nadie ¿Por qué esta tierra? ¿Por qué este mar? Este suelo bíblico De cenizas en la frente ¿Cómo explicar al hijo Este no mundo? Bueno, aquí se acaba Esta parte de poemas inéditos Voy a leer uno que se llama Alzar el vuelo Alzar el vuelo Alzar el vuelo Escribir palabras pájaro Para alzar el vuelo Escribir en soledad Y como un loco Recitar en voz alta Con la luz atrapada En parpadeos Con el desasosiego Del absoluto Escribir palabras fuego Para incendiar el cielo Escribir palabras sombra Para revelar la fosforescencia Escribir palabras nuevas Con palabras mordidas Escribir sin puntuación Y borrar las fronteras Escribir con ahínco El desafío de los sueños Escribir sobre la muerte Escribir sobre tus ojos O el viaje de regreso Escribir niño Para reír con él Escribir sobre la compasión Y entonces padecer con Escribir con un astrolabio Para encontrar los cuerpos Estraviados de la noche Pronunciar la plegaria Para calmar el miedo Para acallar el desasosiego Escribir con el otro Para morir menos Para burlar el tiempo Escribir y encender la revolución Y ahora Un poema completamente distinto Un poema de amor También inédito Que pertenece a mi último libro Hilos de pensamiento Y se llama El descenso de las lágrimas Con el tiempo Hubiera sabido que me amabas Hubiera ardido en deseos impíos Hubiera aprendido a tocar jazz A improvisar en las fiestas Hubiera sabido que me amabas Hubiera construido en arena Los sueños de astronauta Hubiera quemado las noches Hubiera lanzado a la mar Arribado a la bahía de Jalón Hubiera sabido que me amabas Hubiera encerrado los noes Hubiera besado tus ojos niños Tu pelo turbio e imperfecto Lleno de maleza de parque Hubiera ardido en quizás Tal vez si todavía Hubiera sabido que me amabas Hubiera recitado versos inmortales Hubiera acariciado la gracia Aunque fuese tan solo un instante Para deshabitar mi insignificancia Hubiera sabido que me amabas Hubiera bebido del vaso de fuego Hubiera pulsado la armonía perfecta Hubiera exprimido la esencia de todo Hubiera descifrado a Leonardo Hasta aprender el sentido del vuelo Hubiera explorado Madagascar Hubiera habitado el ojo de Chagall Ahora giro con la danza del derviche Experimento el escalofrío del alma Hasta abrir las puertas del misterio Que deshoja el mundo real Reconstruyo mis fragmentos Soy la suma de mí misma Voy de lo visible a lo invisible A través del ritmo de la belleza Me debo, oh Júpiter, a Hermes Mensajero y guía de lo arcano A mi muerte transitaré un almíbar Entre suaves esferas de mercurio Bocanada de sonidos puros Silbido pausado del universo Hasta ser polvo de estrella Después de circular en esta hoguera Teatro y vanidad del mundo Altiva y complaciente Habitaré la ciudad en prosa Hasta morar por fin en el poema Otro aplauso, esto es increíble Voy a hacer un recorrido Con algunos poemas un poco más antiguos Otros más nuevos Voy a empezar con los más antiguos Este se llama Romper para brisas Romper para brisas Perder los estribos Perder compostura Usar la cabeza Romper para brisas Volar por los cielos Pastillas de cristal girando en cámara lenta Tratar de aminorar los daños por causa de la caída Retener los líquidos Afirmar los dientes Cerrar los ojos Seguir volando Atravesar el cielo Ganar distancia Perder potencia Rosar los vellos con el pavimento No sentirlo Impacto profundo Comprobar en carne propia La propia carne Girar Dar varias vueltas Convertirse en chanchito Cuestionar la naturaleza de los hechos Cuestionar los parabrisas Volver al principio Este se llama Mazamorra Hilar las palabras Tejer ideas Hilar fino Permitir permiso Señor disculpe Apretar botones Activar activistas Alinearles el chupe Escribir mazamorras Dibujar charquicanes Matar payasos asesinos Abusar del recurso Señor disculpe ¿Qué le pasa? ¿Con quién pensaba encontrarse? Volver al encierro Romper parabrisas Me fui para no volver Romper un piano Clan Romper dos pianos Clan, clan Destruir a Mozart Dejar caer toda la casa Pender de un hilo Extremar la seguridad Apretarse el cinturón Dar hasta que duela Apretarse las muelas Soltar amarras Reír con estrépito Salir volando Salir cascando Patas pa' arriba Reconocer de bruces Volver al punto cero Arremangarse los brazos Cubrir las heridas Encontrar un nuevo tejido Por su palabra Es creído Reincorporar la postura Perder el cabello Material en desuso Quedar sin hermano Pretérito imperfecto Saludar a un manco Pretérito perfecto Indefinido Perder a la familia Dictar clases de catequesis Obligar a firmar Perder la razón Material en desuso Dos Gracias Este se llama La ciudad del metro cuadrado Está dedicado a ZR Tu sonrisa irónica es más fuerte Se hace superlativa Mientras un convoy de gente Disimula precisamente el caminar en masa Característico Que entorpece y retrasa Atormenta cunetas La frente brillante De gente indecorosa Que pide dinero en la calle Cuidando el metro cuadrado Las guaridas Los pasos bajo nivel Las grutas Los semáforos Golosinas De gente redonda Infelicidad repleta En las bolsas Con placer y corte americano Pelo platinado Apresurado En dos situaciones De erección Pienso seguir una lógica Sin talento Sin esfuerzo Sin facha Sin temor A herir corazones maternos De niñas y niños perdidos Hoy no encuentro explicación Ni gente que busque tenerla Solo nos reunimos en secreto A maldecir Y a gritar A pedir por el arte drástico Para todos los individuos extraviados Por pelar electrocircuitos Que van por el aire Por amotinar antivirus Y derrumbar edificios Por desnaturalizar al desnaturalizado Una invitación escandalosa y delicada A aproximarse a la gente Que tranza boletos Para zumbarla con golpes lúcidos Por la idiotez que los glorifica Al encandilarse con tarjetas doradas Con moral y protocolo Y miedo al libertario Por las razones del humano Subyacente Aparentemente destilado Y alejado Como ningún otro Atraído Pos esclavo Pos implorando Pos tales De cuando los humanos Eran felices Y nada importaba tanto Como ahora Ahora voy a ir con Con dos poemas Que son hermanos Este se llama arte drástico Y dice algo así Sabemos tan poco de la muerte Aún así Desfallecemos Caemos Caemos Nos arrojamos enteros Nos inmolamos en la acción Dejamos todo en la calle En la cama En el ring En cada palabra pronunciada En cada escrito apuntado En cada lugar En cada persona En que fijamos la mirada En todo lo tocado Besado En carado En los abrazos Que nos duran eternidades En las fronteras Que cruzamos Para volver a serlo No nos guardamos nada De nada Nos vamos a guardar No murmuramos Salvo para contrastar Todo es canto Canción y ritmo Todo es cancha Juego y pelota En cada lugar La escena En cada momento Explosión de estrellas En cada persona Una danza cósmica En cada insecto Retumban las placas En cada ruido Un eco sinfónico La ciudad Como un gran escenario Permanente Tuvimos que dejarnos Para volver a escribir Para reencontrarnos Con el arte drástico Rebautizarnos En encuentros Subir azoteas Y lanzarnos Con la integridad De un pájaro Como flechas Como gotas Como nosotros Este se llama Arte sutil Arte sutil Sabemos tampoco De la vida Aún así Escogemos vivir Es todo tan pequeño Y frágil Tanta valentía Empeñada en vivir Besarse tanto Para luego Salir a sonreír Desconocidos Saludar en ascensores Y cobrar Lo que llaman Trabajo Sueldo Cuanta belleza Ingenua Juntamos Hojas en cuadernos Que abrimos Notitas escritas Trenzando Un cuento Poema Que escribimos O nos va Escribiendo Una declaración De vida O de arte De miniaturas Y gestos Que hago Con las pestañas Que abres En tus manos En alas Que riegan Mis imaginarios Para devolverte Verter En un sostenido Mirar Lo que tengo dentro Tuyo Adentro mío Esto es Para adentro Son murmullos El tacto Debajo De la piel Son tantos Pliegues Que desconocemos Son tantos Pliegues Que abrimos Son tantos Lenguajes Que dejamos Aparecer Para que yo Para que tú Para que lo sutil Sigo Me quedando Uno cortito Y uno un poquito más Ya No sé Que como que ya Me agarré Agarré ritmos No, no Con este Voy a terminar Voy a Ya Este se llama Frontera Que no es Es en frontera Dice No hay tiempo Frontera No hay tiempo No hay distancia Y con este término Se llama Despedirse Abrir la puerta Sostener la mirada Reír Llorar Abrazarse No entender No entiendo No entender No entender 12 Y 15 años Pasar a los 16 Y 17 Fusión Tierna Violenta explotar varias veces, abrazarse de nuevo, sostener de nuevo, de nuevo todo, todo de nuevo pero no, ya no, venías a despedirte, desabrazarse, llorar, reír, desostener la mirada, cerrar el capítulo muchas gracias bueno, muchas gracias, justo ahí nos espera ya el trenecito que nos llevará hacia el Serrallo y a ultraneta los poetas, si quieren seguir acompañándonos con poesía pues también puede ser una bonita oportunidad ver todas las ciudades del tren que nos llevará hasta el concierto de Balón, gracias gracias gracias